Según el informe de la Comisión Nacional de Emergencias, esos son los distritos con alerta temprana en la zona sur. En Pérez, Seleón, Estancajón, Daniel Flores y San Cidro de El General. En el caso de Buenos Aires, están los distritos de Buenos Aires, Violey y Brunca. En Corredores están Canoas, Corredores y Laurel. Por su parte, en Golfito, el distrito de Puerto Jiménez. Para Osa está Palmar. Está en alerta temprana debido a un incremento en las consultas por tos y fiebre, lo cual aumenta el riesgo de enfrentar una alerta naranja próximamente, dado que son síntomas asociados al COVID-19. Para evitar subir de amarillo en que están ahorita naranja, piden intensificar la supervisión del cumplimiento de protocolos, ampliación de la difusión del mensaje con las medidas preventivas, aumentar el seguimiento cercano a las poblaciones de riesgo y tomar las previsiones de los comités municipales de emergencias.